¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Ya lo siento que no he puesto lo de Space y empezamos aquí un poco cutre como lo... Es que no me gusta, pero se me ha olvidado. Se me ha olvidado darle a grabar el no de antes. Así podría salir del juego y tal, pero... Soy muy vago para estas cosas. Bueno, así me va, ¿no? También. A ver, a lo que iba, que... Vamos a seguir, ¿no? Activamos los... Los cañones SDA, estos, antimeteoritos. Y... pues nada. Tenemos que continuar con nuestras andanzas por el Ishimura. Ya sabéis que igual cogemos otro... Vamos, tenemos dos misiones secundarias. La de Nicole, esta que no la podemos completar aún. Y la de coger unos de reís de gente. Y tenemos otro. Cogimos uno en el capítulo anterior y tenemos otro por ahí. Igual hago eso antes de volverme a donde tenga que volver o lo que sea. No lo sé. Ahora dentro de la partida lo veremos. Así que nada, gente. Ya sabéis que si os gustó el vídeo podéis dejar un like si os apetece o suscribiros al canal. ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale, pues aquí estamos. Vamos, eh... A ver, ¿cómo? He hecho la canción inconscientemente, pero ahora me ha venido a la cabeza la de... ¿Cómo es? Que suena como unas bocinas, ¿no? De risa, de no sé dónde era eso. ¿De las barracas? Puede ser, ¿eh? De las barracas. Las autos de choques locos. Sí, sí, sí. Tiene que ser de eso. Bueno. Estoy como una puta regadera a veces, ¿eh? Yo no sé por qué mi cerebro... Ya os digo que los porros y las cosas está todo torcido. Porque no sé. No sé por qué de repente me pongo a hablar de esto. Me viene ahí y lo tengo que soltar. En fin. Que me empiezo a enrollar. A ver, ya dejamos la sierra por ahí. ¿Vale? Por ahora vamos a mejorar estas armas. Ya sabéis que mejorar estas dos. Tenemos cosas para vender y diagramas. Muy bien. Y nuestra misión era irnos a... Vuelve al refugio del capitán. Mucho bien. ¿Dónde era esto? Vuelve al refugio del capitán. ¿Es en la planta? Aquí. Vale, esto es donde está el tipo este. ¿No? El Japsor o ¿cómo se llamaba? Vale. ¿Y la otra misión dónde coño me manda? Porque me mandaba a Cuenca. Es que si le voy a mostrar el mapa no me lo muestra bien. Vale. Necesitamos seguridad 3. Cosa que no tengo, ¿no? ¿Dónde me ponía la seguridad que yo tengo? Creo que en el inventario. Sí, 2. Nada, nada. Entonces, ¿por qué me dice que lo puedo coger si no lo puedo coger? ¿No? Ahora lo rastreo. Me voy al mapa. Y me dice que es por aquí. Muy bonito. Y me dice que está en la otra planta. Aquí. Eso es. Muy bien. Poulouf. ¿Y dónde? ¿Aquí? No. Se supone que está en esta planta. Entonces, ¿a dónde me ha llevado el otro...? No, no. Esta es la misión principal, vale. Claro, es que así no puedo mover el mapa. Me cago en la puta. Muy bien diseñado, ¿eh? La verdad. Tengo que hacer así para poder moverlo. Muy bien diseñado. La verdad. Me ha mostrado un cacho de mapa que no tengo. Puede ser. No entiendo nada. ¿Por qué el otro mapa no me muestra esto? O sea, el otro de rastrear objetivos. ¿Dónde es esto, tío? Pero sí, tiene pinta de ser esta habitación. Voy a ir igualmente, ¿eh? Solo por... Por ya, que me está tocando los cojones, la verdad. No entender esto. Jamón, eso se llama. ¿Hay alguien allá abajo? Decidme qué os parece. Soy Nicole Brenna, oficial médico superior. La cubierta médica es un santuario. Ahí está Nicole. Supervivientes unidos a nosotros. Nicole, volveré a la cubierta médica. Tiene sentido. Iré a la cubierta de la tripulación y buscaré supervivientes. Luego hablamos. La cubierta de la tripulación. No sé si sabe algo que no nos ha dicho. Vale. Cancelado. ¿Y esto es misión principal? Vale, sí. Es misión principal. Vuelve a la cubierta médica. Perfecto. Pero sin habernos abierto la otra. Vale, entonces sí que vamos a hacer esta del DRI. Por si acaso es por aquí. ¿Cómo tengo de botiquines? Dos. Muy bien. ¡Me azuto! A ver, que yo también voy muy rápido y muy feliz por aquí. Pero que me pueden salir bichejos y darme por el culo de los techos. Espera un momento. No sé qué le pasa a este puñetero cable. Que me está tocando los cojones. Ya está. Hay que probar esto con todo el daño que le mejoramos. Con las balas normales. Aunque supongo que la... El zambombazo también habrá cambiado. ¿Esto para qué era? Ah, que no lo puedo quitar. Esto es de los cañones. Es verdad. ¿Estás bien? Ah, está muerto. Está muerto. Está bien. Si está muerto, está bien. ¡Puta madre! ¿Qué es eso? No sé si lo he pisado o se ha muerto solo. Estos son los cachos que salen de la barriga, ¿eh? Que no explotó la otra vez. Sí, 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 sí. Es esto. Es que el problema de estos bichejos asquerosos es que... Me voy a tomar el pequeñajo. Vale, ahí estamos bien. El problema de estos bichejos asquerosos es que... Joder, quitan vida. Parezan que no. O sea, no es lo suficientemente rápido esto como pantarros. Yo creo que normal sí, pero no sé si en difícil me dará. No me jodas que es aquí. No. ¿A dónde me está llevando esto? Si estoy volviendo, ¿no? ¿Por dónde he venido justo? No lo sé. Pero como llega ya y me diga no sé qué de nivel 3, cargo la partida y a tomar por culo y me ha roto el camino. ¡Sí, sí, 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 sí! Eso es la voz de la ratilla. ¡Sí, sí, sí! Lo puedo hacer. Vale. Por aquí, ¿no? No me decía. Correcto. ¡Me cago en la mar! ¿Qué haces ahí? Me ha asustado, ¿eh? Más de lo que creía. Bueno, no creía que me iba a asustar nada. No tengo nada para tirarle un pepazo o... Esto. Ya vas a ver, hijo de puta. Ven aquí. ¡Aprende! ¡Baja de ahí! ¡Anda, rata! Eres peor que yo. ¡Ya! A ver, quita más. Pero es que el problema es que no desmembra, tío. ¿Esto qué es? No sé, pero por si acaso. No me toquen los huevos. Por si acaso, cojo el cadáver y lo lento a tomar por el culo. A ver. Esto... Yo aquí ya tuve que entrar. No me interesa. No han salido, ¿no? Yo no vuelvo a entrar. Es que igual había cosas de nivel 2, ¿eh? De seguridad. A ver, te he tirado. ¡Las sierras esas! ¡Hostias! Te he tirado las sierras, he dicho. A ver, tampoco vamos a gastar mucha bala de esto. A lo loco. Uy, wow. Me han dado 5 de estas. Igual le meto un zambombazo de esto que se cagare. Al otro. Había otro, creo. Míralo. Lo veis, ¿no? Luego es que este arma, veis, es muy buena. Y dos balas gasta, ¿eh? A ver, que sí, que su cargado son 13, pero da igual. Es que mirad que zambombazo ha pegado. Y me dan 5. Ha merecido la pena, pero vamos. Ha merecido la pena. Voy a guardar aquí. No, a ver, es que si guardo ya no puedo cargar. Bueno, da igual, pues no cargaremos. Nos iremos a lo loco. Ah, bueno, sí puedo cargar esa. La ratilla vuelve al ataque. Me está pegando algún rascón más, ¿eh? Que de costumbre, no sé por qué. Buah, que esto me manda cuenca, tú. Dios, lo decía yo. Hay un malo en algún sitio, ¿no? ¿Dónde está? Lo escucho, pero no lo veo. Está por aquí arriba, ¿no? No sé, me voy. Me está dando miedo. Es un enemigo fantasma. ¿Y la historia principal de dónde tengo que irme? A ver. También es por aquí. Esto ya lo voy a probar yo porque soy idiota, ¿eh? Pero... No, esa es aquí. Buah, pues me tengo que ir a cuenca. Sí, sí, pues me voy, ¿eh? Me veis, no pasa nada. Nos vamos. Si alguien es de cuenca, lo siento por decirlo, pero no es nada malo. Simplemente que no, se suele decir para... Se usa para... Pues algo que está muy lejos, ¿no? Pues eso. Plataforma de extracción, ingeniería. Esa. Ahí quiero ir yo. Ahí quiero ir yo. Vale, vale, vale. ¡Uu ataque! Rápido. Pisotón rápido. He dicho. Golpe rápido. Mira, estoy apuntando aquí y le quiero dar al tío que tengo detrás, pues así le meto. De vuelta, ¿sabes? Y puedo hacer un 360 a golpetazo. Ah, no, ya lo hace para el otro lado, ya nos mola. Ahí, ahí. Llegando a plataforma de extracción, ingeniería, revise la estación al salir. Vale, la revisaremos. Revisada. No hay nada. Todo bien, todo correcto. Por si acaso. Te veo las intenciones, ¿eh? Pan Plucky. Por si acaso me sale un bicho feo. Lo metré con el cañón en la cara. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Allá. Al montacargas. ¿O no? A ver, si estamos aquí. Vale, no voy a guardar aquí. Me hago el machote. No creo que me maten. ¿Por qué me ponen música maligna? Joder, que quería esto. Nos recargamos la energía esta, que es gratis. El estabilizador ese. Oh, y el ruido este infernal. Vámonos. A ti ya te maté, ¿no? Joder, que está por aquí el doctor Rossetti este de los huevos. Aquí puede venir muy bien el lanzallamas, si no tenemos mucha munición. Vale, sí, va a ser... Voy a necesitarle a esto tres, ¿no? Me cago en la puta. Pues que no me diga que la puedo coger, tío. Es que es... Se necesita autorización de seguridad de nivel tres. Cargo la otra partida, la primera de todas. Es que no sería justo. Vámonos. A ver. Lo digo como si no hiciera cosas que no son justas, ¿no? Que cargar partidas, pero... No sé. Me refiero a... No justo de justicia de ese estiplo, sino... Para mí, para el vídeo. No sé si me explico. De hecho, es que podría volver a empezar y ya está. Todo lo que acabo de hacer en el fondo. Pero bueno. Me refiero que no... No quiero hacerlo porque... Bueno, espera, ahora hablo. Que ahí no se puede decir nada, tío. Hay un huevo de ruido. Como si tuvieras unas sobras en la ventana de tu puta casa. Entrando en gravedad cero. Pues eso, me refiero que con el vídeo. Que pues si alguien hace lo mismo que yo, pues por lo menos así no lo puedo hacer. O sea, ya lo ve y ya está. Estoy maquillándolo, ¿no? No estoy auto-justificando para volver a... ¿Pero de dónde han salido estas mierdas? Es que ¿veis lo que quitan? Hay más por ahí, ¿no? ¿Dónde está la que ha saltado al techo? ¿Se ha muerto? Me han reventado, tío. Otras arañas de los huevos. O lo que sean. No me gustan. ¡Oh! Artículo ya disponible para la compra. Traje nivel 3. Ahora mismo lo cojo. A ver, lo primero. Esto va a vender. Vende, vende. Y en la consigna que tengo. Cositas. Buah, pues más vale que ahorramos dinero, gente. Mirad. Buah. Vamos a Isaac. Vale, pues creo que no me tendría que haber curado. Porque creo que sales con la vida entera. Hostia, me quedo ciego. Vale, ya tenemos las 3. Ya tenemos el traje. Las 3 del visor. No, no, pues no te curas. Vale, vale. Capacidad de inventario. Vale, viene muy bien. ¿Compro algo? Tengo 13.000, eh. No sé si debería comprar algo. Ya nos darán lanzallamas, ¿no? Y ahora sí. Vámonos, gente. Y aquí no tengo un taller. Para mirar las nuevas mejoras del traje. No, no tengo cerca a ninguno. Vale. ¡Vámonos, hombre! ¿Pero qué hace este? Ah, que ya está muerto. Ey, tío. Este ha aguantado un bombazo. No le he dado bien, ¿no? Pero, macho, no sé. Mira, botiquín grande. Ya empezamos. Joder, he gastado un montón de balas. De la mierda esta. ¿Cuánto me cura el grande? Hombre, supongo que a tope, ¿no? No lo tendría que haber usado. Los grandes es mejor guardátelos para... O sea, si puedes guardarte con muchos pequeñitos, ¿entendéis? ¿Para qué me voy a curar con...? No tengo balas, ¿no? Aquí, ¿no? Vean, solo 25. De estas, de lanzallamas, ¿no? Se ha gastado muchas del rifle. Putos bichos de mierda. Una trampa mal. Estaba tan tranquilo pegándola a este, diciendo... Vale. Espero que me lo cepillo. Es un poco lento y tal. Pero mando para el pelo. Bueno, para el pelo tampoco, ¿no? Pero... Vale, pues volvemos aquí. En la cubierta médica estoy yo. Me lo paso pipa. Sí, sí, sí. A ver si se hace más corto este viajecito. Tengo nuevos poderes, gente. ¿Eh? ¿Por qué no me dejan pegar? Ah, vale. El laboratorio químico. ¿Has dicho el laboratorio químico? Casi, casi no te lo oigo. ¿Qué te estoy viendo? Vale, ahora sí. Ahora sí puedo. ¡Guau! No me dais confianza ninguno. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Movimiento del ratón loco y ha salido volando el extintor, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacerlo otra vez. Y más lejos ahora, si puede ser. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi extintor? Extintor. Extintor. Lo he tirado para allá. No está. Hasta aquí está oculto. Oye, pues está bien, ¿no? Y si lo quiero tirar lejos... ¡Hostia! Funciona, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Guau! ¡Que no toque el suelo, amigos! Bueno, ya vale. Te he dicho que te vayas. ¡Hostia! Ah, que es por aquí. A ver, tenemos por aquí alguna puerta de nivel 2, algo así. A ver. Esto es para abajo, planta 3. ¿Aquí tenemos algo? No. Puerta de seguridad ni nada. Aquí sí, mira, tenemos una ahí de nivel 2. Creo que voy a ir, ¿eh? ¿La puedo marcar? ¡Cojones! Aquí. Aquí. Zoom, acercar. Leyenda, cambiar planta. ¿Qué va? No puedo. Me cago en la madre que te parió. Me voy a tener que ir mirándome a todo el rato. Espera, espera. Que esto pinta mal. Eh, 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 eh. Daniels, la puerta de la cubierta médica se ha cerrado en mi paso. ¿Hola? Ah, sí, ya, claro. ¿Está Nicole Brennan con usted? Me acuerdo de esto. ¿No ha venido buscando refugio? Bueno, la doctora Brennan está ocupada ahora mismo. ¿Quiere ir con ella? ¿Qué tal si desbloquea las puertas y la busco por mi cuenta? ¿Cómo puede ser tan egoísta? Podría enterar cualquier cosa. O escaparse. Mierda. Entonces, lo haremos por las malas. Siéntese. Estaré con usted enseguida. La policía de la CIE se muere la defensa de partes de cuerpo ligadas fuera de la CIE. Siéntese, estaré con usted enseguida, eh. Y tengo todo cerrado, por lo tanto solo puedo ir hacia donde me dice. No puedo escapar. ¿Será cabrón? Quería mi loot. Mi loot. Bueno, pues vamos a seguirle jugar al doctor loco. Es este. Bueno, ya veis que con cortar dos, vale. Pero, claro, hay que cortarlos. Tampoco tenemos mucha bala de esto. Voy a cambiar de arma. Hombre, si me aparecen otra vez monigardos de estos, los que acabo de matar vuelvo a sacar la pistola, eh. Tío, no me asustes con esto, con un cadáver. No moleste a los demás pacientes. ¿Qué es esto? Investigación, claro. Se acaba de morir. Estoy a punto de encontrar el factor que falta. Un uniólogo lo entendería. ¿Que no moleste a quién? No se va a morir. Yo te libraré de tu sufrimiento, amigo. No me deja de librarlo. Buah, aquí va a salir un bichejo de estos que nos transforma a todos y voy a tener que estar atento, ¿no? Vale, no hay nada aquí, parece. A ver, llevar este arma de primeras igual no está bien, pero... La tengo en el 3, ¿no? Sí. Tampoco quiero ir con el riflón. Eh, ¿a esto le puedo... ¿Pegar? Sí, supongo. Si le puedo tirar esto, le podré pegar al cuerpo a cuerpo. ¿Alguno más? Os meteré con el puto cañón este en la cara, eh. Ya habéis visto. Os lo aviso a los demás bichos. Os atravesaré. ¿Y todo por qué? ¿Por haber roto un puto tentáculo? Si aquí no hay nada, ¿no? Si no puedo ni pasar. Bueno, ese tentáculo habría que romperme igualmente, ¿no? Supongo. Es que no se ve nada, eh. Por eso le doy alarma. Para ver. ¡Es verdad esto! ¡No! No puedo meterme más para allá. Estoy aquí arrinconado. Vale, a ver si, ¿no? Se ha muerto. Vale, estos bichos son bastante asquerosos porque ya veis que sueltan esas pelotas. ¿Esto está vivo? No, no está vivo yo creo. Tampoco quiero gastar mucho de este cañonaco, eh. Disyuntor, ascensores, puertas. Vale, si le doy a puertas se me abre. Se me abrirá esto y no sé si se me abrirán más cosas. Puede que la que tiene energía, ahí. Vamos a mirar el mapa un momento, a ver, gente. Vale, la que tiene energía está bloqueada. Es una sala vacía. Pero esta no. Esta no se me va a abrir. Dime que sois de seguridad 2. Gracias. Puta cabeza pisada por mi pie. No me fío de ti. No me fío de nada. Vale, a ver. Traje nivel 3. Solo tenemos un nodo. Pero ahora podemos ver... Que tenemos aquí más aire. Alcance de la captura cinética. Más vida. Y esto es zona de estabilización. No, pero yo quiero daño por lanzamiento cinético, tío. Por ahora, evidentemente, no vamos a gastar nada por lo de las puertas de los nodos. Hey, it's okay to be fucked. Vale. Pues vamos a cambiar esto. Vale. Podemos sacar la batería. Entendido. Ahora es esta, ¿no? La que se me ha desbloqueado. Correcto. Si la luz no ve, un cagao. Solo hay una taquilla aquí, ¿en serio? Autorización confirmada. A ver, que el pulde no era muy difícil, ¿no? Pero tiene que haber algo más, tío. Un guante. Eso es lo que hay. Pues no, no parece que haya nada más, gente. Vaya trusco, ¿no? Pues nada, vamos a volver a poner los ascensores. La célula esta no la necesito para nada ahora mismo. Pero bueno, ya sé que si... Y si eso podemos sacar de ahí una célula de estas. Ah, que no puedo ir para ahí. Sí, sí que puedo. ¿Este ha sido más duro o qué? Vale, está ahí ya. Joder, no le voy a dar, ¿no? Con esto no quiero dispararle, tío. Es una bala menos. Puto bicho de mierda. Me dan bastantes balas de esto, ¿eh? A ver. Vale, si todo al mismo lugar. Solo que... Solo que esto está roto. Vale. ¡Uy, gente! ¡Eh, le he dado! Está andando contra la puerta. Es falsísimo eso. Falsísimo. Le voy a tirar cosas. No quiero gastar ni... Aunque sea una bala. Sí puedo evitarlo, claro. No veo nada, ¿eh? Ah, si es aquí. Uy, ver a estos aquí no me está haciendo mucha gracia, ¿eh? Es como si me dijeran... Mira, va a pasar algo. Es probable que así sea. Buah, no veo nada, gente. Salado de observación. Registro de paciente recuperado. Bueno, tengo que registrarlo de estos días. Empieza a fallar la memoria. Como decía, el nuevo tratamiento que estoy desarrollando debería ser en definitivo. El ensayo ha resultado prometedor. ¿Ensayo? Eh, volverás a estar en tu puesto antes de que la TFS bajea pasado. A menos que no te fíes de mí. No, claro que me fíjole usted. Sí, eh, vamos a intentarlo. No me fío yo. No. El voluntario 9 es un balajón. Probando mi nueva formula para regeneración de tejidos. Calculo que la muerte se producirá en una hora, pero los cambios del sistema vascular son muy prometedores. Pero si va a morir en una hora. No entiendo. A ver qué nos vamos a encontrar aquí. Vale, un punto de guardado. Esto me congratula. Y ahora, a ver, aquí enfrente, ¿qué tenemos? ¿Es una sala vacía? No, no es ninguna puta sala vacía. Pero tenemos una sala de nivel 2. Dos balas. No merece la pena, eh. O sea, de la otra manera, gasta dos balas y ya lo matas. Ah, que era uno de estos gordos. No puedo disparar. No habéis visto nada. Yo tampoco lo he visto, eh. No habéis visto nada. Yo, aquí no ha pasado nada. No me he calentado y he disparado una bala especial de muro de fuego aquí mismo. No, no, no. ¿Qué va? Son efectos visuales. El lanzallamas tiene estas cosas. Que a veces disparas un poquitín y parece que has hecho mucho. Pero no, no, no. Tengo todas las balas, ¿veis? No he gastado apenas. ¡Cago en mi vida! Me he liado, gente, porque me cago en 10. No podía disparar. Entonces me he puesto un poco nervioso. No os lo voy a negar. Dijo, ¿qué a usted le pasa? Tenía que aporrar el E para quitarme a los bichejos. Y entonces he querido quemarle, que le he dado un poquitín. Y luego he querido soltar y pisarle. Pero lo he hecho tan rápido que no llegaba a soltar. Y ha disparado el puñetero cañón especial. Pues muy mal. He gastado munición a tope. Vale, era uno de los fuertes estos. Por eso igual esto no lo ha matado. Yo creo que de un tiro cargado lo mato igualmente. O sea que lo suyo será cargar el arma. ¡Pero si están ahí los bichos de los cojones! ¡Una hostia! A ver, dejad de hacer el ruido este. Eso significa que hay más. Todo por tu puta culpa ha sido. Autorización confirmada. Munición lineal. ¿Por qué me han dado munición lineal si no tengo el arma aún? ¿Eh? ¿Me han dado? ¿Y dónde está el arma? Esta es la escopeta que os digo, tío. ¿En serio? Que no es aquí. ¿Entonces? ¿Por qué me han dado munición de este arma? No lo entiendo, ¿eh? En serio. Estoy muy mosca. ¿Dónde está mi puta escopeta? ¿Tienes tú, bicho de los cojones? Hostia, me ha asustado un poco. No creía que se iba a romper. Más vale que no te da buen canto. Tendrías que haber visto a mi cara. He cerrado así los ojos un poco como... Cuando ves un vídeo de esos donde tiran un balón a la cámara y te apartas, ¿sabes? Pues he hecho eso, pero muy poco. O sea, yo no me he movido la cabeza, pero mis ojos han hecho... No me esperaba que se rompiera, tío. Pues no sé dónde está el arma, gente. Pero sí. Debería estar por aquí. Eh, tómate esto, que ocupa mucho. Y no cura mucho. Soy como un agente secreto. Cada vez que doblo una esquina tengo que hacer eso con la pistola. ¿Veis? Tío, ¿por qué me pega esos tironcitos a veces? Si iba de puta madre el juego, la verdad. Si esto está bloqueado, pero lo puedo desbloquear de un guantazo. ¿Tengo que ir por aquí? No. No. Por ahí no tengo que ir ahora, pero tendré que ir luego, ¿no? Porque claro, ahí tengo un taller. Y esto me lo ha bloqueado el tío. Me lo había bloqueado, ¿no? Sí. Ah, pero aquí se vuelve. ¿Y por aquí? ¿A dónde se va? Bueno, eso me enfrentaré luego a eso. A lo que sé. ¿Qué hostias es eso? No se ha entongado, gente. Es un truco. Es un truco. ¿Y por qué no puedo mirar? No puedo girar la cámara ni nada. ¿Qué ha pasado, tío? No puedo girar la cámara ni hacer nada. ¿Esto es para estar mirándole a él, tío? ¿Mientras habla? ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, pues tendréis que leer conmigo. Lo escucho de bajito por ahí, de fondo. Ahora se está partiendo el culo. Tío, ¿qué está pasando en este juego de los cojones de repente? No me había planteado que la causa de la muerte fuese el patrón de la familia. ¡Qué bien! ¡Venga, acaba ya de hablar! ¡Venga, acaba ya de hablar! No sé qué está pasando. No me puedo mover aún. Me queda aquí bogeado, ¿no? Pues creo que sí, gente. Que me he quedado aquí bogeado. Bueno, creo no. Me he quedado aquí bogeado. A ver. Si le doy a la X para hacer cosas. O a la C o a la F. No hace nada. Ni pega, ni pisa. Pero con esto sí. No puedo sacar el mapa ni hacer nada. ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Juego de los cojones! ¿Qué está pasando, tío? Mirad lo que es la vida, ¿no? Un remake que la gente decía que bastante bien y todo. Evidentemente con sus fallitos como todos, pero bueno. Y a mí me están pasando cosas. Luego el Yakuza 0 se supone que era un remake malo y yo no tuve ningún problema. Pues yo qué sé, tío. Voy a cargar la partida. Lo que pasa es que no sé dónde está. ¿Dónde estoy? A mí que no se vea la barra de vida y que se pueda arreglar con lo que hice y tal. Me toca los cojones, pero bueno. Pero esto ya toca los huevos demasiado. No me ha pasado cosas así desde el Skyrim, gente. Vale, pues aquí estamos. No sé dónde estoy. Ah, sí, en esto. Vale. Pues por suerte no hemos tenido que hacer mucho. Menos mal. No había nada más, ¿no? Ahora por lo menos se ha guardado el arma. Vale, vale. Menos mal. Ah, ¿esto es lo que me había hecho? Vale. ¿Te metas así en toda la cara? Doctor Chalus. Merced. ¿Usted es la razón por la que la efígie no se activa? Eso tiene más sentido en el 1. O sea, en el original. No me había planteado que la causa de la muerte fuese el factor que falta. Desmembramiento. ¿Cuánto dura este éstasis, macho? ¿Ya podría durar el mío así? ¿No? Ah, es verdad que este se ha regenerado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no hagas? Tienes razón. Se está abierto. ¡Vete! No, me van a matar por estas cosas de mierda. ¿Qué? Es verdad, puedo tirarle esto. ¿Se ha quedado ahí, en serio? Isaac, la retransmisión de Nicole. Era una trampa de un uniólogo de mierda. El doctor Mercer ha cerrado la cubierta médica para experimentar con la circulación. Dios mío. Las salidas están bloqueadas desde una de las oficinas. Imagino que la de Mercer. Puedo forzar las puertas internas, pero tendrás que acceder a su oficina y anular el bloqueo a mano. Vale, ese bicho se regena todo el rato. No os voy a decir cómo se le mata, pero bueno, luego se le mata. No me esperaba esas arañitas de mierda ahí. Igual necesito, y no lo digo en broma, comprar balas de pistola y cosas así, ¿eh? Tenemos muchas balas del cañón lineal, pero no. Bueno, el de contacto este, pero no. No de lo que quiero. Que lo que quiero es tener balas de todo un poco, pues por si me salen bichos feos. Diagrama enviados, artículo disponible. Ah, vale, que es un diagrama lo que tenía, no es... No era munición. No, no, sí, hombre, sí que es munición. Pues no sé por qué tenemos esta mierda. Bueno, ¿será porque al haber cogido el diagrama? No sé. Pues la voy a vender, sinceramente. Hasta que no tenga el arma. Ya sabéis que la munición, pues, te la van dando, así que... Vale, es que comprar... Me sabe malo comprar, tío. Eh, esto. Pero es lo que hay. Sigo teniendo el colchón ese. Está bien. Tenemos así, más o menos, unas cuantas balas de todo. Y tenemos espacios, así que bueno. Y ahora tenemos bastante balas de la pistolita. Pues para matar bichos individuales, sueltos y tal, está bastante bien. Pues nada, gente, aquí lo voy a dejar. Puto bug de mierda, eh. Me he acojonado un poco. Menos mal que estaba el autoguardado ahí. Mira, no llegamos a tener autoguardado. Y bueno, como no hay cintas, quizás no hubiera sido tanto. Pero si esto llegase en el Resident Evil 2, en la dificultad difícil, me hubiera cagado en todo el copo. Porque tendría que repetir prácticamente todo el capítulo. Porque seguramente no hubiera guardado. O sí. Si hubiera sido el final del juego, no me hubiera importado tanto porque ya visteis que tenía muchas cintas. Pero si no... ¿Sabes lo que te digo? Me cago en la madre, se que te parió. Debería... Es que ya nada, ya he guardado. Pero debería tomarme otro botiquín, eh. Y llevarme el que tengo. En fin, gente. En el capítulo siguiente seguiremos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en próximos capítulos. ¡Venga! Hasta luego.